Bienvenidos a todos de vuelta. Esta es la lección número 28 y vamos a hablar sobre el presente perfecto. Bien, el presente perfecto se usa cuando quieren hablar sobre algo que comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. Como si hubieran estado casados durante muchos años, ¿ok? O podemos usar este tiempo verbal si queremos hablar de nuestras experiencias hasta el presente. De hecho, le resultará muy útil y es fácil de recordar porque la forma es sencilla, ¿ok? Primero tenemos el verbo TO HAVE, ¿ok? Tener en español y luego agregamos, ¿ok? El verbo TO BE, ¿ok? BEN, ¿ok? En el pasado. Es el pasado participio de TO BE, ¿ok? BEN, ¿ok? Y agregamos, ¿ok? Y agregamos un verbo más ING o ING en inglés, ¿ok? Entonces, el primer ejemplo dice así, I have been studying English all my life, ¿ok? So, I have been studying English all my life, ¿ok? He estado estudiando inglés toda mi vida. I have been studying English all my life, ¿ok? You have been practicing dance since you were eight years old. You have been practicing dance since you were eight years old. Has practicado danza desde los ocho años, ¿ok? So, you have been practicing dance since you were eight years old. Has he been to China recently? Has he been to China recently? ¿Ha estado él en China recientemente? ¿Recientemente? Recientemente means recently in English. Has he been to China recently? ¿Ok? How come they've been so grumpy? ¿Ok? And remember, how come significa por qué? ¿Ok? Or why. Why have they been so grumpy? How come they've been so grumpy? ¿Ok? ¿Por qué han estado ellos tan gruñones, grumpy? ¿Ok? ¿Ok? How come they've been so grumpy? ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en estos ejemplos están hablando de una experiencia o una acción que dura hasta el presente. ¿Ok? Ahora veamos la frase have ever been. ¿Ok? Y las palabras never y ever y before. ¿Ok? En inglés, cuando queremos hablar sobre cosas que hemos hecho en nuestra vida, pero no queremos mencionar el momento en que las hicimos, usamos el tiempo presente perfecto. Pero, cuando agregamos la palabra ever, cambia el significado. Y en lugar de preguntar cuándo hiciste algo, pregunta si hiciste algo. ¿Ok? Por ejemplo, have you ever been to Taiwan before? ¿Ok? Have you ever been to Taiwan? Have you ever been to Taiwan before? ¿Right? Has estado alguna vez, right, before? ¿Alguna vez en Taiwan? Have you ever been to Taiwan before? ¿Ok? Y pueden decir, yes, I've been to Taiwan before. Yes, I've been to Taiwan before. Sí, he estado en Taiwan antes, before. Or, or, if it's negative, you can say, no, I've never ever been there before. ¿Ok? No, I've never ever been there before. ¿Ok? No, nunca en mi vida, en mi vida significa ever, en este caso. ¿Ok? No, no he estado nunca ahí antes. I haven't ever been there before. Ahora, en estos casos aquí, pueden ver que hemos puesto la palabra before entre paréntesis. Eso es porque es opcional. No tienen que decirlo. Los hablantes nativos generalmente las dicen cuando quieren enfatizar su respuesta. Básicamente, hace que su respuesta suene más concisa, more concise. ¿Ok? So, we have no, I've never ever been there before. No, I haven't ever been there before. En estos casos, usar la palabra ever también es opcional y sirve para agregar énfasis a su respuesta. ¿Ok? So, when we say ever. ¿Ok? Nunca en mi vida, en mi vida. Ahora, ahora veamos más ejemplos. ¿Ok? Have you ever been in so much trouble before? Have you ever been in so much trouble before? ¿Has estado alguna vez en tantos problemas antes? Have you ever been in so much trouble before? Yes, I have been. ¿Ok? Yes, I have been. Ahora, recuerden que tenemos que usar I have y no I've. ¿Ok? Porque terminamos la oración inmediatamente en este caso. ¿Ok? So, it's very short. ¿Ok? Si quieren usar I've, pueden decir, Yes, I've been in this much trouble before. Yes, I've been in this much trouble before. Entonces, como pueden ver, la oración tiene que ser un poco más larga cuando usan I've. So, it's larger, it's longer. Whereas, I have is short. ¿Ok? Ahora veamos las respuestas negativas. ¿Ok? No, I have never ever been. So, very concise. No, I have never ever been. No, nunca en mi vida he estado. Or you can say, no, I haven't ever been. Right? Have you ever been in so much trouble before? Or, no, I haven't ever been. Yo. ¿Ok? Or, um, no. Yo no he estado nunca. No, I haven't ever been. ¿Ok? No he estado nunca. Not ever, ever, ever. Ok, chicos. Espero que esta lección haya sido lo suficientemente fácil para ustedes. Gracias por ver y sigan con el buen trabajo. ¿Ok? No olviden dar me gusta y suscribirse. ¿Ok? Hasta la próxima. See you next time. Bye.